Se muy bien de donde vengo y hacia donde voy Yo nací para pelear, soy un vencedor Paso a paso en el ring demuestro lo que soy Que no te engañen tus ojos, siempre listo estoy Sé que aún me falta mucho como dijo Pablo Yo camino enfocado, el gigante a mi lado Sin perder una batalla manteniendo la esperanza Si me espera la corona, esa es mi confianza Corazón de campeón Orgullo de mi pueblo y mi nación Dando gracias a Dios por lo que soy Corazón de campeón Día a día haciendo historia, sin temor, soy un campeón Con la mirada siempre puesta en la meta Voy dejando mi estela como los cometas Conquistando golpe a golpe, sudando la camiseta Para levantar los puños después de la última vuelta Soy el campeón del pueblo para toda mi gente Como un gladiador yo siempre voy de frente La palabra victoria tatuada en mi mente Es mi convicción latente Corazón de campeón Corazón de campeón Orgullo de mi pueblo y mi nación Dando gracias a Dios por lo que soy Corazón de campeón Corazón de campeón Día a día haciendo historia, sin temor, soy un campeón Cada mañana veo en el espejo Al niño que un día sueño con llegar muy lejos Con las manos vacías pero un corazón repleto De amor, de valentía, de pasión y de respeto Mi familia, mi nación, mis contrincantes Son parte de su historia, escrita en mi memoria A veces río y también lloro Y si caigo me levanto porque tengo Corazón de campeón Orgullo de mi pueblo y mi nación Dando gracias a Dios por lo que soy Corazón de campeón Día a día haciendo historia, sin temor, soy un campeón Corazón de campeón Orgullo de mi pueblo y mi nación Dando gracias a Dios por lo que soy Corazón de campeón Día a día haciendo historia, sin temor, soy un campeón Oh 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 Gracias.